esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal monlividente lanza predicciones pero galilea montijo se le adelanta y dejó entrever que está embarazada no hay vuelta atrás la conductora ya rompió el silencio y sorprendió a todos como cada martes la astróloga monividente acude al programa hoy para revelar sus predicciones en la sección de la ruleta esotérica y esta ocasión ocurrió algo que dejó a todos sin habla luego de que la líder espiritual estuvo a punto de dar a conocer el embarazo de una famosa y galilea montijo se le adelantó en un principio con todo lo que va a pasar con cristiano ronaldo con minel conde sobre la custodia de su hijo con giovanni medina la vida íntima de javier hernández chicharito así como otros artistas pero al final de su segmento dio un adelanto de lo que hablará la próxima semana y money fue muy precisa pues avisó que una famosa de 40 años está esperando bebé ni se esperan quien está embarazada y tiene como mi edad tiene como 40 en ese instante todo se tornó incómodo y algunos miraron a gali sin embargo la presentadora se defendió y en tono de broma contestó no me volteen a ver a mí porque yo tengo como 15 aunque nadie esperaba que la pedrada le iba a caer a montijo ella solita se delató y ahora usuarios creen que algo oculta pues desde hace tiempo había buscado quedar embarazada en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos